Como saben Peña Nieto ya va de salida, está más afuera que adentro Supongamos que yo soy Peña Nieto, no lo soy, pero supongamos Soy Peña Nieto y bueno pues, ¿qué donde le voy a hacer hoy? Bueno así que he buscado un recopilatorio de todos los ridículos del sexenio de Enrique Peña Nieto 2018 Planta de la industria refresquera que es el refresco del presidente Peña Nieto Peña fiel ¡Eso es todo Peña, eso es todo! Ya ven les dije que es bueno ¿No sabes de dónde abrir tu cortina? ¿Es una tarea que parece imposible? Todo es un desastre, no esperes más Peña Nieto, matemático Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar A menos, como a cinco minutos Meme famosísimo, glorioso, lo sigo usando, o sea todavía cuando digo tonterías sigo diciendo esto Los intercambios comerciales de los tres países superan un millón de millones de dólares al año Un millón en español, un trillón en inglés Un millón de millones Un millón en español, un trillón en inglés A un minuto de aterrizar A menos, como a cinco minutos Peña Nieto se burla de los japoneses Amor y paz, taca taca Soy un pijín ¿No me están viendo? ¿No? ¿Ok? No, bueno, hay japonesito, taca taca, mira Peña Nieto creando nuevas palabras Procuraré ser lo más breve posible Nuestro país inició un camino que en aquel momento Que hoy ante ustedes y con ustedes les pido Les pido Peña Nieto, eres un pillo Peña Nieto explicando qué significa IFAI El Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública De toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno Esto es casi igual que cuando tu maestra te pregunta qué significa algo Tú no tienes ni jota de idea de qué significa Pero no te quieres quedar callado, ¿no? O sea, es como que Peña Nieto, ¿qué significa IFAI? El Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública De toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno Ay no, Peña Nieto, te tengo que repetir que Esto debe un poquito Así no vas a llegar al presidente de la república Te lo aseguro, te lo aseguro Peña saludando ¡Otra vez! ¡Ay, es increíble! Peña Nieto presenta al presidente de China Es un honor recibir hoy al presidente de la república popular china Juan Yin Juan Yin Juan Yin Juan Yin También el presidente de la república a veces se equivoca Si les gustó el video denle like, suscríbanse, compartan No olviden compartir para poder participar en el sorteo Y cuando lleguemos a los 100 suscriptores va a dar inicio Entonces, suscríbanse, un saludo a todos y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!